Trabajo y sindicatos pactan una subida del salario mínimo interprofesional del 5%, 54 euros más al mes, hasta los 1.134 euros brutos en 14 pagas. Esta subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, según ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Esto beneficia a más de 2 millones y medio de trabajadores y trabajadoras españoles y esto nos permite, además, que un tercio de las personas que van a verse beneficiadas por esta subida del salario mínimo interprofesional sean mujeres y jóvenes. Un acuerdo del que se ha descolgado la patronal. La COE reclamaba un tratamiento especial para el sector agrario y que se indexara el salario mínimo interprofesional a los contratos del sector público. Es cierto que la patronal española, insisto, a la que agradezco como siempre su contribución a los procesos de diálogo social, no se ha mostrado flexible para buscar una cifra alternativa. Los sindicatos se han mostrado satisfechos, aunque hubieran preferido un acuerdo en el que estuviera la patronal.